Hey, muy buenas a todos, estoy bien, y si te hablan en un nuevo video para el canal, estamos en Minecraft, chicos, estamos en Edwards, y estoy aquí con nadie, no hay nadie, no, 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 es que este me enseño MXRatuns, no, no hay nadie, no, es mentira, ¿dónde estás? Hola Ratuns, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿hace cuánto tiempo que nos vemos? Ponle que esté a tres meses, no, hace medio año, wey, más de medio año, peneo, wey, hace medio año que este mes no tiene nada con qué grabar, wey, perdió su cuenta de YouTube, chicos, más de 15 likes para más videos de este estilo, y si quieren que vuelva a traer Edwards al canal con algún compañero, con amigo, amigo, pues, te dejanlo abajo en los comentarios, y como siempre, más de 15 likes, y dentro video. Ya estamos en la partida, ya soy un bullero de mierda, mejor el generador, mejor el mejor, mejor el mejor el mejor, mejor el mejor, mejor el mejor, mejor el mejor, mejor el mejor. No sé que estoy haciendo, por qué compañera, sí, sí, consejo, compañero, tú eres Alex, no sabía, fíjate, tú estás construyendo para el centro, wey. Sí, pero ese es la cuestión, ¿no? Nosotros estamos construyendo para la otra isla Que es la cuestión, güey, porque por algo se llama Egg Wars Guerra de huevos, es Vas al pinche británico, güey, y no sabes en serio Qué cosa es eso Inglés básico, güey Ah, no, soy pre-intermedio Sí, tú eres nivel intermedio Con mayor razón Con mayor razón Ok, perdón, hay que concentrarnos, ¿sabes? Eh, viene lo verde, viene lo verde No, en serio, no sabía Fíjate, no es como que lo estuviera viendo Construyéndonos hacia nuestro huevo y no tenemos nada Construido, eh Ok, 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 espérate, yo lo cubro, yo lo cubro Tranquilidad, que nadie toca al huevo Eh, sí, claro, sí, 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 sí Con nuestra vida protegeremos nuestro huevo Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¿De casualidad tienes pico? ¿De casualidad tienes pico o no? Eh, sí, no, ¿qué? ¿De casualidad tienes pico o no? Sí, sí, sí Me robó su hierro En su cara Me estoy demorando un siglo En picar esto Ah, no, ya rompieron su huevo ¿Para qué está rompiendo esto? Y lo sigo rompiendo mientras estoy diciendo eso Ya fue ya Yo tengo huevo Ya tengo huevo ¿Qué? Ya no importa, güey Ya no importa Ya rompimos su huevo, güey Avanza Güey, no tengo comida, güey No puedo saltar Yo me enfrento con drogas ¡Vamos! ¡Bien! ¡Túmate! ¡Qué bonito, Camelox! Camelox no Solamente queda nuestro huevo, Main ¿Qué otra cosa vamos a destruir? Si solamente queda nuestro huevo Ahora solamente Solamente queda defenderlo, güey ¡Eh! ¡Ve! ¡Una chica! ¡Con ropa! ¿Con qué? ¡Nunca! ¡Lo maté! ¡Bien! ¡Qué interesante, Retomus! ¡Qué interesante como todo lo que haces en tu vida! Eh, ya creamos el generador No tenemos ni el generador de oro Ni el generador de diamante Ok Si definitivamente somos unos inutiles Ok Ahí va el amarillo, el amarillo Te ayudo, te ayudo, te ayudo, güey ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Me va! ¡No! ¿Qué? 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 Tenemos este monumento hermoso, bello, del siglo XVIII, ¿ok? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No puede, no puede ser! ¡No! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ahora sí! ¡Me acabo de quedar como un inútil, güey! ¡Me acabé de sal... ¡Me saltó, güey! ¡Me saltó! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos, Raltús, tú puedes! ¡Con tu cinco de vida! ¡No! 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 ¡Pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Te tiraron en plan Esparta a él también, ok Solamente quedó un amarillo, men, el que se escapó, güey ¡Está ahí! ¡Está en el centro! ¡Está en el centro! ¡Está en el centro! ¡Apuree! ¡Pero corre, corre! ¡Cámas! ¡Apuree! ¡Ahí está! ¡Me voy a caer, güey! ¡Me voy a caer! ¡Apuree! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, dale, güey! ¡Dale! ¡Tienes para diamante, güey! ¡Corre! ¡Pwp19! ¡Siguiente partid! ¡Ya estamos aquí de vuelta, chicos! ¡Equí está el generador de diamante! ¡Ya está el generador de oro! ¡Que está el generador de hierro! ¡Que ya lo que por ahora retomos! ¡Ok! ¡Ahora sí hay que ir! ¡Déjame mi generador! ¡Cuánto hierro! ¡Estoy de verdecito! ¡No! ¡En serio! ¡No, güey! ¡No! ¡Lo dejas de pasar! ¡Lo dejas de pasar! ¡Estás bien! ¡Estás es... ¡También! ¡Qué raro! ¡Estás estúpido, güey! ¡Estás estúpido, estúpido, estúpido! ¡Ya nos jodieron en el huevo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Al centro, güey! ¡Al centro, güey! ¡Curri! ¡Corre, curri, curri! ¡Curri como el chimichurri! ¡Wey, corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Huy, huye! ¡Huy, huye! ¡Eh! ¡Está bueno! ¡No, güey! ¡Hay que planearme! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la esquina! ¡Ay, mis! ¡Vis, que, güey! ¡Hay que pasarlo! ¡Hay que pasarlo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Hay alguien arriba! ¡Hay alguien arriba! ¡Ah! ¡El azul! ¡Está arriba, el 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 azul! ¡Es diferente de juego macabro, Jigsaw! ¡Ah! 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 ¡¿Por qué lo dejaste pasar?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Siguiente partida! ¡Ya estamos en la siguiente partida! ¡Esta, para vos de equipo rojito, güey! ¡¿Por qué te vas al centro?! ¡Pendejo! ¡Es que era para romperte el bloque que tenías debajo, güey! ¡¿Qué importa el diamante?! ¡Si nuestro huevo no lo destruyen?! ¡¿Qué importa el diamante, güey?! ¡Wey! ¡E-Oro! ¡Me vale! ¡Pendejo, güey! ¡Pendejo, güey! ¡No me voy a poder ayudarte! ¡No tengo bloque! ¡Eres un pendejo! ¡Pero de mucho cuidado, güey! ¡De mucho cuidado! ¡Pero de mucho cuidado! ¡Tengo toda la maldita pantalla escupida por tu culpa! ¡Pues en nuestra isla protegiendo! ¡Pero no puedo regresar! ¡No me importa! ¡Wey! ¡Tengo todo! ¡¿Me vale?! ¡Wey! ¡No! ¡Ayuda! ¡Wey! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy aquí! ¡¿No puedes construir?! ¡No! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Corre! ¡Cuido! ¡Ahí está! ¡Ahí hay uno! ¡Tiene pechera adentro! ¡Está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Viene el otro equipo! ¡Lo mata el otro equipo! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Pega ahí! ¡Y pares el gol! ¡Ahí! ¡Nos están cruzando los de la otra isla! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Sabes? ¿Se acaba de caer el tonto? ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ataque! ¡Vale verga nuestro huevo! ¡Ya rompí uno! ¡Ya rompí uno! ¡Ya rompí uno! ¡Estoy en la isla de los oros! ¡Eh! ¡Me van a matar! ¡Pero va a matar a uno! ¡Eh! ¡No! ¡No maté a Nery! ¡Ok! ¡Eh! ¡Eh! ¡Camerox! ¡Eh! ¡Nuestro huevo está en buena! ¡En buen estado! ¡¿Pero qué hace? ¡Yendo por los grises! ¡Deberías ir a por los oros! ¡Ay! 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 ¡issement de la cámara y donde no fue a ¡No! ¡No! ¡Adiós!